Piñe es un festival, música junto al bar Suena un poco como española, sí, ¿verdad? Moviendo tu cuerpo así, sintiendo el ritmo de la música Desatarás tu alegría y aumentarán tus ganas de vivir Libera tu fantasía y olvídate de la melancolía Ponte el aire, sigue el viento, no te detengas El otro instante será a flor de piel y en todo tu interior Como una fuerza que va sustituyendo el miedo por valor Es siempre estable, es tormenta, es sensación de plena libertad Es un fuerte estado, frío, la locura, el desmarío Bailando, no existe el tiempo Bailando, qué gran momento Bailando, hace unas alas hechas de ritmo de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, sobre una nube Bailando, ayer es la felicidad Bailando, ayer es la felicidad Bailando, ayer es la felicidad Bailando, te sentirás a la velocidad de Superman Tener espacios eras, cualquier planeta puedes visitar Apasionante será sentirte libre como un pájaro Verte cerca a las montañas de la noche a la mañana Bailando, no existe el tiempo Bailando, de gran momento Bailando, hace unas alas hechas de ritmo de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, hace unas alas hechas de ritmo de sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo gira Bailando, el mundo gira Bailando, hachas de felicitar Bailando, el mundo gira Bailando, el mundo gira Bailando, el mundo gira Gracias por ver el video.